Ya, comenzando a probar. Hola, hola, hola. Bueno, este es el modo mercenario. Donde vamos a jugar yo y la Caro. Les vamos a mostrar, no sé si es una guía o no, pero la manera como pueden obtener las A's Para obtener los personajes secretos de este juego. La carita me va a ayudar. Bueno, aquí la cámara... Bueno, por lo mínimo, acá, tiene que conseguirse los tiempos y matar pollos. Sí, ese pollito. Vamos, vamos, vamos. Si matan pollos valen como 4000 puntos, así que bastante... Bastante conveniente matar a los pollos. Mino. Ah? Espera. ¿Dónde? Ahora estoy grabando. Ah, ok. Ahora comenzamos a grabar. Están arrancando de las negras. Wow! Mata los monos así también obtienen tiempo. 5 segundos. ¡Tú lindito! ¡Tú lindito! ¡Tú lindito! ¡Tú lindito! ¡Tú lindito! ¡Claro la gallinita cayendo! ¡Claro la gallinita cayendo! Esta la gallinita. Esta la gallinita. ¡La gallinita! ¡Urururururuuu! ¡Acho la gallina! ¿La habré volverizado? ¡Está fin! ¡Oh, la negra, la negra! Aguanta Karo, aguanta Karo Lo voy a conseguir otros tiempos Más o menos esta etapa tiene como 6 minutos 50, más o menos, de tiempo Si consigues todos los relojes ¡Eso! ¿Cómo vas con los tiempos Karo? Digo, no te escucho de hace nada ¿No? ¿Y ahora? No ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Yo si te escucho Bueno ¿Me escuchas tú? Vamos bien, ya lo conseguimos todos los tiempos Te espero en la parte de arriba Bien ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy tuyo Bien, si estaba cerca ¿Consiguiste lo de la casa? Karo ¿Consiguiste el de la casa? ¿El de la casa? El de la casa sí Ah, ya Ah, tu es tonto Vamos ¿Cómo hacen los negros? Eh Vamos, vamos, vamos Bueno, también los combos Si matan muchos seguidos Sin pasar mucho tiempo Tienen estos combos Y estos combos sirven para aumentar más puntos Eso es todo lo que tiene que ser lo básico en el modo mercenario Quiero... Espérate Ya, me voy a contar, ya Vamos a saltar No te afecto No te afecto Iper lento Vamos, vamos Vamos A puro combo Oh, me caí No importa Atenta que puede salir el gong gigante Como me dijo Shikua Ahí está Ahí está Unos gigantes Ya lo vi Ahí está Está al lado bien No le importa Pero... ¡Uy! 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 ¡Muy la banda! ¡Esto! ¡Cuidado! ¡Vamos Karlo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, mierda! ¡Oh no te va la! Ah, puedo buscar el... El sprite que deja el gongón Siempre dejo el sprite ¡Ah! ¿Sais quien? Está aburrido ¡Uy! ¡Nino! Karlo Cruzalo por otro lado Porque hay... Hay... Tómalo tómalo, que no puedo tomar ah porque quiero vale esta arma tiene la cara, congela y aparte uno lo mata de golpe y nos dan 5 segundos mas bastante conveniente no no se ven no 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 vamos 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 si no, cuidado si, si, cuidado por ahí la cara está con el traje chivas amazona no esa mata a los monos de un golpe no, con las flechas que tiene, un golpe ahí viene el lupo debajo ahí va a subir subió el choro arranca de ahí está siguiendo está siguiendo, a ver que no no no, a la misma no, ahí no acá hay un nivel va a faltar va a faltar para la final por ahí un picaro que voy a pasar el spray ahhh se ve que tu tenga el spray no ok, toma no, esto es el spray voy a encontrar bala de mano ahhh ahhh mierda acá vamos a ver cargas 5 segundos más 5 segundos más oh, vale ahí está si, esta no está ahí en la tabla en la tabla no no en la tabla pero eso te va a dar de la tabla para los sims ahí es para la tabla ¿te imaginas ser yo una guía de los sims? agua eterna toma caro pero caro como se lo ocurre matar eso shan dijo todo esto bien ahí está el loco mira ahí no 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 caro toma el spray que dijo esto vale ay ahora lo puedo coge el spray ahí sí vale tómalo vale vale tómalo y no no patada de dragón cachai dice ah dice patada de dragón dice patada de dragón ella por la dragona jejejeje ahora te mando hed la más valiosa es el poder ¿eh? tenemos más que matar algún fin yo diría poco pero sí cuando ya lo ganó lo ocho y me opuse bien Hoy también han salido hartos zombies Si, un cuerpo Si, si no se ve más, vamos No, mal, si no Ahora si, si no se ve más Si, si no se ve más Pero... Vale 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 Vamos, vamos, vamos No está muy bueno El H Eso nos da muchos puntos Un buen del H Me devolví Puta, ahora me corto el buen del H Vamos, vamos, que igual se puede lograr los 80 Claro, ocupa esa arma que congela Creo que no tengo Aventate Ya está Ya está Tanto de hecho, paparrilla Bueno, ahí logramos la primera visión de... Moho Mercenario Con esa A Si no me equivoco Si, con esa A ya pueden obtener el primer personaje Secreto Y eso sería Y eso sería todo Nos vemos en la siguiente parte Adiós Adiós Churún Churún No logramos la 1 Os Gracias.